¿Qué es la ONG Súmate? Son una vergüenza. No lo merecen medio comentario. Son simplemente una vergüenza. Y es tan ridículo porque no pueden decir nada nuevo, porque todo eso lo hemos vivido. Si tú colocas esas mismas palabras en el buscador de Google, por el año 2005 vas a encontrar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Qué vergüenza. Ahora, Noel, si a los chicos en la escuela les hicieron escuchar las charlas tuyas, sería maravilloso el cambio. Porque esos niños están creciendo con ideas totalmente equivocadas. Con escuchar simplemente lo que vas enseñándonos cada semana, les cambiaría la cabeza totalmente. El problema es que ni siquiera los padres quieren oírme. No, los padres ya están perdidos, lamentablemente. Exacto. Entonces no puedes llevar a tu hijo a que le pongas una verdadera vacuna a su pensamiento, una vacuna real, para que pueda entender lo dañino, lo antinatural que es cualquier proceso igualitario. Es importante colocarlo en ese punto, cualquier proceso igualitario. ¿Por qué? Porque simplemente no somos. Entonces cuando tú tienes un proceso igualitarista que te dice que todo el mundo puede, es un error. Es tan grave como el proceso igualitarista que te dice que nadie puede, por lo tanto hay que ayudarlos a todos. Así no funciona la normalidad. Así no funcionan los individuos. Nosotros tenemos una sociedad, en el caso particular de Venezuela, que entró en un proceso de tal nivel de desesperación que llegó a la aceptación de Maduro en el poder. Se quedó. Y te lo dicen con todo el escaro. También tenemos a otra gran cantidad de venezolanos que ya se encuentran afuera, otros que están aquí sumidos en la estupidez más profunda, que te dicen, no, ya Venezuela se perdió. Eso se perdió. Tú entregas a su país, eso se perdió. Y te da tanta vergüenza. Volvemos. Ayer lo hablaba con un venezolano en España, que me dice, es que no es cierto pena de mi compatriota. Y es eso. Claro que es lógico sentir pena de muchos venezolanos. Es una cosa terriblemente dolorosa. Es una cosa terriblemente dolorosa. Porque tú puedes sentir respeto, empatía, cariño, aprecio, por el que ama lo que le pertenece. Y puedes tenerle respeto por lo que da, por lo que le pertenece, por lo que es suyo, por su familia, por su terruño. Pero cuando te encuentras a gente que lleva ese tipo de mensaje y se sienten orgullosos de decirlo, no, 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 eso se perdió, no, 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 no se quedó. Y tú los escuchas y sientes ese ataque de asco, de repulsión. Es un problema que nos va haciendo muchísimo daño a los venezolanos que queremos recuperar países. Porque también llega el punto donde te preguntas recuperarlo para que, para eso, para ellos, se hace realmente complicado. Se hace realmente difícil. Porque ataca psicológicamente a los que de verdad quieren ejercer la oportunidad de darle a Venezuela el respeto que se merece. ¿Cómo puede uno sentirse cómodo cuando Maduro le pide a los venezolanos que no se dejen robar por el aumento del dólar? Pide máxima conciencia a los comerciantes, al pueblo, espíritu de combate. O sea, que la culpa es del dólar que subió, no del bolígrafo. Mira, cuando tomas ahí al pueblo, el pueblo, el pueblo, espíritu de combate, palabras exactas de Allende, cuando Allende había organizado el caos que puso a los chilenos a hacer colas para comprar pan. Exactamente el mismo discurso, no hay error. No, 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 es todo. Por eso da tanta bronca cuando te dicen que no es todo igual, que no es una sola la revolución. Ya está. Y eso uno lo ha ido explicando y en cada uno de los fenómenos la única manera de hacerlo entender de una manera clara es cuando se entiende el fondo ideológico del proceso. Y por eso es que es tan importante entender socialismo, comunismo, progresismo, simplemente es lo mismo. Es fundamental comprenderlo, entenderlo. Toda esa estructura interconectada a través del marxismo o lo que le quieren decir como socialismo científico, o cada una de las herramientas que generó la mente enferma de Gramsci, o cada una de este tipo de realidades que están dentro del proceso, dentro del marco del proceso revolucionario, simplemente son increíblemente dañinas y tienen un solo fin, un fin que atenta contra el individuo, la familia, la sociedad, la nación. Entonces, cada una de estas cosas históricamente siempre han traído el mismo resultado. Un resultado que deja una gran huella de destrucción y esclavitud. ¿Qué pasa si la huella de destrucción y esclavitud se consolida? ¿La huella de destrucción y esclavitud se ha visto consolidada en otros países? Sí. ¿Y después qué viene? ¿Cómo es el tipo de control? Creo que cada uno de estos elementos lo pueden ubicar en la realidad china actual. El proceso socialista de China, toda la revolución cultural de Mao, para imponerla unos 60 millones de muertos históricos. Este, el país dividido, porque ahí está Taiwán. Una sociedad de esclavos por el mundo entero. Increíble. Una sociedad interna, esclavizada, a la cual le generas las fantasías de las zonas económicas especiales. Para que más o menos la gente pueda entender, porque las zonas económicas igualitas que las que va a intentar colocar el chavismo aquí, es un área donde tú dejas que los esclavos puedan producir y los dejas hacer mercado, los dejas hacer economía, le das las libertades para que puedan generar los movimientos lógicos en los cuales se desarrolla una sociedad. Entonces, esta gente va generando estas zonas económicas especiales y genera unas megaciudades, haces cosas increíbles. Bueno, si no son muchos, son mucha gente y tienen muchos esclavos, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces tú pones 300 millones de chinos a trabajar y tienes un millón y pico esclavizado. Entonces así funcionan. Y le genera todo este tipo de procesos. Pero ¿qué pasa cuando tú declaras en todo un país, no una zona económica especial, sino declaras un país donde la libertad económica reina, las libertades políticas están controladas por un hecho donde el proceso de revolución no se permite, donde se busca elevar al individuo y el desarrollo a través de la estructura del orden. ¿Qué se llama eso? Singapur. Es sencillo como eso. Entonces es todo un país que se elevó. No un área donde tienes algo elevado y tienes una sociedad esclavizada. No un área donde lo que elevaste entra también en un proceso de controles, del control social, lo que llaman en fin el crédito social. Es decir, distintas formas de esclavitud. La libertad es un marco de libertades. Si usted quiere desarrollo, tiene que mantener orden y respeto. Si usted quiere libertad, tiene que existir justicia para el que va en contra del orden y el respeto. Si usted quiere libertad, tiene que haber la posibilidad de evolucionar sin adoctrinamiento. Si usted quiere libertad, lo primero que tiene que entender es que se basa a través de la responsabilidad. Responsabilidad en los procesos revolucionarios es imposible porque es el desorden. El desorden se estimula para poder tener un control sobre una masa totalmente anárquica y ridícula, estupidizada, infantilizada, pero siempre esclavizada. La otra respuesta es sencilla. Hacerte responsable de tu destino, de tu familia, de tu sociedad, de tu nación, haciendo que las cosas sean respetadas, que la ley sea respetada, que la ley sea correcta para el desarrollo de tu sociedad, entendiendo la voluntad cultural y la visión de tu nación. No es tan complicado, es bastante sencillo. Lo que pasa es que cuando se logra hacer eso, se hace a través de dictaduras. Usted no lo lee con usted en la realidad histórica. Ay, Noel, qué mundo nos está tocando. Yo ya tengo mi vida hecha, ya sé qué pienso y qué voy a seguir pensando, pero me aterra que los chicos estén preocupados por si se dice chicas, chicos o chiques y no les aterre el futuro que les espera si siguen con el socialismo. Por eso, están disfrutando la estupidez de una sociedad profundamente estupidizada. Eso es un asunto muy grave. Porque sabemos cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a ese tipo de situaciones? La masa se pone a un lado y simplemente una vanguardia a través de cierto apoyo de una masa crítica y comienza a hacer los cambios de una nación. El asunto es que ya se ha logrado un tal proceso de acabar con la psique, con la lógica de las sociedades, en ese proceso de estupidizarlas a ese nivel, que muchas de las ideas de esa vanguardia, de ese rescatar a un país, entienden que el costo es demasiado alto, que el costo es tan increíblemente alto que prefieren simplemente dejar atrás la idea. Muchos se dedican a intentar sobrevivir o hasta lucrarse dentro del mismo sistema y entendiendo que lo único que puede, que en su visión, lo único que se puede hacer es lo que sueña ser el pollo carvajal, tirar un cerillo sobre España, un fósforo sobre España y que todo arda. Lo cierto, y que hay que terminar de comprenderlo, es muy difícil que un país quiebre, que un país se destruya. Argentina ha caído en default cualquier cantidad de ese, los rumores sobre el Estado fallido mexicano o el Estado fallido venezolano han sido una constante, son realidades. Yemen lleva más de 20 años como Estado fallido, pero sigue siendo un país. Recuperar las naciones en base a su identidad, lo que significan históricamente ellas, es algo que es 100% viable si se entiende la necesidad de hacer lo correcto, entendiendo al enemigo interno y al enemigo externo. Se nos terminó el tiempo, pero quiero darte antes una perlita de un muchachito de 16 años. Convocan a los muchachos en el Chaco a hablar con el gobernador y a exponerle lo que pensaban. Entonces, él le dijo que estaba cansado, 16 años, de una Argentina sin futuro, que estaba cansado de vivir en la pobreza en un país rico y que lo único que les importaba era hablar de género cuando la gente no podía comer. ¿Para qué queremos un baño para chicos trans si los que tenemos nosotros no funcionan? Así es. Así es. Este es un joven interesante, un joven. ¿Qué es interesante? Vi una entrevista joven, su mamá es educadora, su papá es pastor evangélico y hombre que se mueve en el comercio y estaban dedicando su vida en los últimos años al comercio de campo. Es decir, creen en la tierra, creen en la propiedad, en el desarrollo, y eso es lo que hay que mirar. Entonces, ¿es lo que se dice? ¿Es lo correcto? Noel, se nos terminó el tiempo. Te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana. Si Dios quiere, aquí estaremos. Gracias. 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 Gracias.